Esto es Crónica Electoral al Momento. En la jornada de votaciones de este domingo, la FEPADE, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, recibió hasta las 14 horas 401 denuncias por presuntos delitos cometidos a lo largo de las elecciones en cuatro estados. Informó que de ese total de denuncias, 40% corresponden a compra de votos y condicionamiento de programas sociales. La FEPADE informó que detuvo a siete personas en Tlacotalpan, Veracruz, porque armaban disturbios con palos, piedras y cuchillos en torno a las casillas. La detención ocurrió alrededor de las 13 horas. La Fiscalía aseguró que los detenidos, cuyas identidades no dieron a conocer, serían puestos a disposición del Ministerio Público Federal. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México detuvo a Alejandro Bernal Cruz, quien se identificó como chofer del jefe delegacional en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal Ávila. Luis Ayala nos informa. La Policía Municipal de Catepec, a petición de militantes del PRI del Estado de México, presentó ante el Ministerio Público de esta localidad a Alejandro Bernal Cruz, chofer del jefe de la delegación Cuauhtémoc, Ricardo Monreal Ávila, así como la camioneta de este, donde se encontraba un arma, cartuchos y dinero en efectivo que presuntamente era utilizado para comprar votos en Catepec. Desde ayer, militantes PRI recibieron reportes de la llegada del jefe delegacional de Cuauhtémoc en la Ciudad de México, junto con un grupo de personas y maletas al Hotel Fiestaín de Plaza Las Américas, ubicado en Catepec. Los PRI, encabezados por la diputada Cintia López Castro, montaron guardia en el lugar al filo del mediodía y comenzaron a identificar que una decena de personas entraban y salían del hotel con bolsas negras, presuntamente con dinero en efectivo para comprar votos a favor del partido Morena. Al intentar acercarse, Faruk Miguel Taqué, secretario particular del jefe delegacional, tomó una actitud agresiva contra los PRIistas, por lo que decidieron solicitar la presencia policíaca. Del operativo fue puesto a disposición el chofer y la camioneta de Ricardo Monreal, quien por cierto se encuentra trincherado en el quinto piso del Hotel Fiestaín. Reportó para la Crónica Televisión, Luis Ayala, desde el municipio de Catepec. En la casilla 1619 de Fuentes de Aragón, en Ecatepec, cuatro hombres con armas largas irrumpieron y amedrentaron a los funcionarios electorales. Llegaron a bordo de motocicletas, derivaron una urna y sacaron los votos. Amenazaron con dispararnos si alzábamos la cara, dijo una de las funcionarias electorales. No muevan nada. Con lujo de violencia, ¿y qué se llevaron? Nada. Parece que nada. Dejaron los objetos en la moto. Algunos evacuaron y entraron con armas, tiraron la casilla electoral, tiraron los votos que había adentro, tiraron la urna, las mesas y rompieron la uvimas porque amenazaban con dispararnos y alzábamos a verles la cara. Rompieron la urna. Bueno, pues esto va a ser muy frecuente en la jornada electoral del día de hoy. En la casilla especial, ubicada en el Monumento Torres Bicentenario, hubo una gresca debido a la falta de boletas. Una ciudadana reclamó al presidente de la mesa. Se agotaron temprano las 750 boletas asignadas a ese tipo de casillas. Y en Coahuila, Nayarit y Veracruz se presentaron a sí mismo incidentes menores que en cada caso fueron atendidos por las instancias electorales. Y aquí está Juan Manuel Azay, columnista político, analista de Crónica, que siguió muy de cerca esta jornada electoral en los cuatro estados. Nos va a dar sus impresiones de las votaciones, cómo vio el desarrollo de la justa electoral y cuáles son sus conclusiones y sus proyecciones. Amigos de Crónica Televisión, no hay plazo que no se cumpla. Y la elección del domingo 4 de junio llega a su fin. No crea el amable televidente que esto se acaba hoy en la noche, al rato, nada de eso. Se termina una etapa, es cierto, pero las elecciones van camino a los tribunales. Hay un montón de denuncias en marcha. Los abogados tomarán el lugar de los mapaches. O bueno, promotores del voto para no herir susceptibilidades. Fueron unas campañas deplorables. Y las movilizaciones postelectorales también lo serán. Lo único rescatable hasta el momento es la participación de la gente que, a pesar de tanto, salió de su casa, fue a la casilla y depositó su voto. Es una muestra increíble de confianza en la democracia, lo cual es una lección contundente para todos los actores políticos y también para otros sectores, como los medios o incluso el sector académico. La gente sigue confiando en el poder de su voto para cambiar las cosas, a pesar de todas las trampas de los que aspiran a representarlos. El pueblo no tiene el gobierno que se merece. Los gobiernos no han estado a la altura de las circunstancias. ¿Los que se eligen este domingo lo estarán? Seguramente no, pero la gente sigue haciendo fila en las casillas, lo cual me parece muy impresionante. Hasta aquí mi comentario. Soy Juan Manuel Azay y nos escuchamos pronto en este espacio. Muchas gracias Juan Manuel y muchas gracias a usted por habernos acompañado en esta crónica electoral al momento. Lo invitamos a que siga acompañándonos en nuestras sucesivas transmisiones de esta tarde.